que tal amigos pescadores nos vamos a pescar a la laguna de alzina en un partido de guaminí una muy buena pesca está dando esta laguna arrancó muy bien el año pasado con muy buenos ejemplares y este año también se está logrando esta pesca la cueta se hace fácilmente y siempre tiene algún matungo de kilo que da este espejo recuperado hace poco y por suerte con muy buen rendimiento para todos los pescadores deportivos así que le recomendamos que vayan a este espejo y ahí le dejamos el teléfono de juan si se quiere comunicar con él para reservar alguna salida de pesca 9 de agosto del 2024 el pesquero de alberca laguna de sinala modelo una mañana soñada donde debe haber hecho unos 5 o 6 grados bajo cero pero bueno ahí está el poncho de los pobres saliendo así que se espera un gran día de pesca hoy nos toca con los muchachos de de lanús como andan chicos buen día todo tranquilo que esperan de laguna alzina la satisfacción de cuando viniste de chico acá al mismo pesquero como a la otra parte a la parte del balneario ajá y cómo te fue buenísimo también embarcados no sabes no bueno esa vez nos quedamos con las ganas si está bien y hoy con el señor tu papá tres generaciones tres generaciones que increíble como la viejo 10 puntos vuelvo acá después de 30 años ajá y qué esperas de laguna alzina antes de que pusieran las bombas allá dual de menen allá en el 92 91 92 que increíble que mi viejo trabajo hoy bueno con respecto a lo personal para mí hoy va a ser un día emocional porque mi viejo me enseñó a pescar y yo ya no lo tengo y entonces agradezco y voy a disfrutar mucho de este viaje con ustedes así que espero que tengamos una linda jornada de pesca y que este sea el primero de un montón de vídeos más gracias por confiar en mi servicio chau chicos y y y y y y y corremos y corremos hicieron que esta pesca nuevamente día es sábado miren que pescado y 41 va a ser un día puro matungo y estamos viviendo a decirles todo el mensaje que estamos haciendo que estamos haciendo que estamos haciendo los videos al mismo pescado mira esto hermano locura alcina laguna alcina la modelo gracias por acompañarme un éxito que hora es che que hora es 1 y 10 mira esto por favor laguna alcina la modelo lo que le dije que iba a pasar ponerlo de costado ahora y sacarlo por acá que bicho hermano acabamos de manotear tarde a puro matungo que me decís del cine te parece mirá el bicho que agarraste hermano donde viste vos que te dije que iba a pasar que íbamos a tener una tarde a puro matungo por favor lo que acabas de sacar y gracias por confiar en mi desde el día 1 gracias entonces esta laguna alcina la modelo con los muchachos sexto viaje que me eligen mirá vos este hombre recién aprendió a clavar y miren que nos miento como sale el pescado acá en laguna alcina que increíble miren mediodía llevamos casi la encuesta muchachos como la están pasando espectacular como si porque volvieron a elegirme en laguna alcina muchas gracias en serio a ver a ver mostramelo mira jajajajaja gracias muchachos bueno por más y mejores capturas Vamos a ir colocando 1 a 1 medalla de oro, de plata, de bronce, de cartón y de plástico. Ahí van, los vamos poniendo. Andá acomodándolos, por favor, para que tomen dimensiones del pejeraito que está saliendo en Laguna Alsina. Ay, si no hubo así, mirá, ahí. Para que vean las dimensiones del pejeraito que está saliendo en Laguna Alsina hoy. ¿Qué día estamos, muchachos? 9 de agosto de 2024. Y me da esa de oro para los muchachos que me había pedido, déjame mirar que he dicho, que me había pedido el viaje, terrible, me acomodalo en el cajón, por favor. Me venía acomodado, que pescado, que pesca en Laguna Alsina, por favor. Me venía acomodado, que pesca en Laguna Alsina, por favor. Chicos, muchísimas gracias por acompañar el viaje. Muchísimas gracias por acompañar este viaje, por haber confiado el día 1, ayer teníamos que entrar. Les dije que estaba mal del tiempo, que por favor vinieran hoy, pudieron venir hoy y nos pagó así. Y la vecina nos pagó así, 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 así nos pagó la vecina. Escaparon dos. Y dos que ya escaparon también. Que no subieron al gol. No pasa nada. Pero, estamos hablando. Hay revancha. Hay revancha. Hay revancha, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para los chicos del Pascador TV. Daniel. Para la gente de Cauques. Hoy te vi pescando temprano con unas bollas Cauques muy lindas. Para la gente de América Sport. Para la gente de la revista Wicked. Y para toda la gente de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que hacen tanto esfuerzo para venir acá. Muchísimas gracias. Gracias por venir a la vecina. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bueno, acá estamos, muchachos, con el dueño del pesquero Alberca. Carlos Alberca. Oriundo de acá. Nacido y criado, ¿no es cierto? Criado acá. ¿Cuántos años tenés acá adentro? Cincuenta y sesenta y cinco años. Rivereño de la Laguna Alsina y uno en el suelo. Muy bien. Tengo una pregunta, Carlito. Vos, cuando empezó a aflojar esto, que decían que estaba colada, que esto, que el otro me decía. Vos, pata, quedate tranquilo, que yo acá he visto pescado grande. Y cuando lo encuentres, lo vas a sacar. Y no solamente lo vas a sacar, que siempre va a estar ahí. ¿Qué me decís hoy al respecto con la pesca que tuvimos con los chicos de Lanús? Primero te digo que estoy recontento porque estoy viendo el pescado verdadero de Alsina, que por muchos años no lo vi. Sí. Por las razones que fueran, no sé. Pero bueno, estoy viendo el verdadero pescado de Alsina, que está gordo, que es un pescado re lindo. Así que yo recontento, te digo. Y bueno, esto recién empieza. Bueno, yo la verdad te tengo que agradecer porque vos me abriste las puertas de tu casa, tu pesquero acá. Me diste tu amistad. Nada, tenemos una confianza creo que absoluta. Y si estaba en duda cuando me dijiste, vos quedate tranquilo pata, que yo acá he visto pescado, que en mi vida había ninguna otra laguna. Y la verdad que me hacía un poco de ruido porque yo entraba, 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 y sacaba uno de vez en cuando a las paridas. Me dijiste, vos quedate tranquilo que van a llegar. Hoy llegaron, yo soy bien agradecido con vos, eterno. No, y yo te digo otra cosa. Sí. Yo te dije, pata, que la laguna Alsina, este, todavía, es una pesca hermosa. Estoy re contento. Pero vas a llegar a quedar tan mirado los pescados que podés sacar acá. Sí, sí. He visto pescado muy grande. ¿Cuál fue el récord del pejarrey que viste vos en la Alsina? Con caña, 3,300 kilos, un mendocino de Alvear, Mendoza. Sí. Para una Semana Santa. Sí. Hace mucho, todavía vivía mi papá que murió en el 95, año 95. Ajá. O sea que hace muchos años. Entraron para una Semana Santa. 30 años. Habrán estado dos horas pescando, lo sacaron de flote, se fueron a Alvear. Sí. Seguida. Y bueno, después de Alvear, Mendoza, muchísima gente. Muchísimas. Sí. Así que fueron tiempos re lindos de la Alsina y creo que están volviendo y van a volver. Tenemos que seguir cuidando. Creo que van a volver tiempos. Bueno, si hay algo que hay que reconocer, que de hecho el pueblo todo lo sabe y la mayoría de nosotros los pescadores, amantes del pejerrey, es cómo te has dedicado la vida a cuidar la Laguna Alsina. Una palabra quiero. Algo que me digas que, o sea, para el pescador, para el amante del pejerrey, para aquellos que por ahí se dejan llevar por cuentos de Alsina. Una sola palabra, que me digas algo. Que la Alsina fue una laguna hermosa, desde que la hicieron un reservorio, la pasan de agua por razones que, bueno, de las obras que han hecho, ese yo creo que es el problema que hay, que la inundan mucho a veces, por desesperación de agua. Eso lo tienen, es lo que tienen que mirar hoy. A ver cómo pueden pasar agua más rápida de los chicos sin que tengan tanto, porque no es un reservorio, no está preparada al sino para hacer un reservorio. Eso es, lo digo, sin estudio, pero con mi experiencia, las grandes tiradas de agua, mucha agua que de las sierras pueden mandar mucha agua de golpe, digamos, en dos días la tenemos acá. La verdad, eso no es bueno para la laguna, esa es una de las razones. Después la otra, los transmayos, las redes y eso, es controlable, si yo digo que he visto en una red, en un transmayo, miento, vos sabés que yo no miento, esa es mi cultura, digamos. Decir la verdad, y esa es mi verdad, hoy el problema de Alsina son las grandes tiradas de agua, y bueno, no está preparada para hacer un reservorio. Bueno, Carlito, de todos los que hacemos algo por la Laguna Alsina, los amantes del Pejerrey y la gente toda que te conoce el pueblo, te honramos, te queremos y te admiramos con profundo cariño. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces, lo que hiciste, la vida que dedicaste acá y lo que seguís haciendo por la Laguna Alsina. No, y lo que tenemos que hacer todos, no soy yo solo, todos están haciendo, vos estás haciendo, porque estar arriba de un tracker, horas y horas no es fácil, le estás poniendo el hombro también, digamos, los pescadores que se portan bien, que cuidan la Laguna, que cuidan de no tirar papeles y de cuidar la limpieza, digamos, también, todos cooperan, o sea, no es el trabajo de uno. En todas las Lagunas, yo soy de esta Laguna, pero bueno, en todas las Lagunas hay que cuidarlas entre todos, no esperar que las cuide uno y dos, somos todos. Y yo a todos les digo que acepto todas las críticas, porque para mí críticas son todas constructivas y tenemos que tratar de superarnos día a día, porque tenemos un país hermoso, tenemos todos una naturaleza re linda, así que... y yo por suerte te digo, Pata, que la gente que viene acá es muy familiera, que es lo que a mí me gusta y así entre todos vamos a hacer un grupo, o ya está el grupo lindo, lindo. Sí, es lo que piensas. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, por tu hospitalidad cada vez que llegamos acá a tu casa y por ser la persona que sos, desde siempre, con y para nosotros. Muy agradecido con ustedes también. Hasta pronto, Carlito. Y este... Sí, con cuál, a ver con cuál. Con esta. Mi amor. Qué pescadito tiene la sina, por favor. Gracias por todo, Carlito. Gracias por ver el video.